MISTERIO 51 Fernández Urresti, Inmortal. Muy buenas tardes, noches. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, felicitarte por otro trabajo más, aunque sé que me imagino que como buen escritor tendrás como tres cosas o cuatro ahí ya en el horno, ¿no? ¿Verdad? Pero felicidades porque creo que, dentro de mi humilde opinión, que yo no me he leído los 29-30 libros que tienes, pero creo que puede ser uno, si no, el más personal, ¿no? El que llega más de tu corazón metido aquí. Sí, es una novela inmortal en la que yo venía trabajando hace ya unos cuantos años, tal vez cinco, pero que en el transcurso de su redacción se produjo una circunstancia que fue la enfermedad primero y la muerte después de mi padre. Y, bueno, pues este libro es, para empezar, está dedicado a él, pero a lo largo de su trama, de la trama de la novela, se expresan muchos de los sentimientos que yo mismo tuve durante ese proceso que desgraciadamente finalizó con la muerte de mi padre, ¿no? Así que sí, es en gran medida muy personal y, bueno, por los lectores lo advertirán de inmediato. Es una situación complicada a la que todos nos vamos a enfrentar. Yo, en mi caso, pues, bueno, mi padre hace tres años le detectaron dos cánceres, esa enfermedad, esa lácra social, y, bueno, que de alguna manera nos tenemos que morir hoy. Y, bueno, gracias a Dios, el hombre, pues, el tratamiento le ha funcionado y ahí está. Pero cuando un escritor se encierra en su, ya no en su casa o viaja, sino en su mente para viajar a través del tiempo, porque esto es un viaje a través del tiempo, ni más ni menos, y encima tiene esa cosa de llevar a su padre de su lado, esté o no esté físicamente. Hablamos de, pues, de una vida completa, ¿no?, de enseñanza y de convivencia. ¿Te sientes aún más protagonista de tu propia obra? Sí, sí que lo... De hecho, Inmortal es una novela que se desarrolla en dos tiempos, en el siglo XIX y en nuestros días, en el siglo XXI. La parte que tiene lugar en el siglo XIX, que guarda relación con la gestación de la novela Drácula, por parte de Ron Stocker y de la novela, primera obra de teatro y luego novela Peter Pan, por parte de James Matthew Barry. Eso es lo que se va desarrollando, como digo, en el siglo XIX. Pero en el siglo XXI el protagonista es un escritor fácilmente identificable y muy sospechosamente parecido a mí. Y muchas de las circunstancias que se relatan en la novela son absolutas y totalmente reales. Luego, sucede que la realidad en muchas oportunidades es más fantástica que la imaginación todavía. Así que, por eso sí, hay una identificación aún mayor, si cabe, que en otros momentos o en otras novelas. Vamos a ir un poquito en esta primera etapa porque lo vamos a hacer de una manera divertida. Voy a intentar, de alguna manera, ser un poco original, si se puede, porque he podido verme tres, cuatro entrevistas y poder disfrutar de una obra que, ya os digo, yo como siempre os digo, amigos, sé que es una imagen muy arquetípica, pero poder disfrutar del tacto de un libro, poder, no sé, un café, un té, tranquilidad y Santillana del Mar, por ejemplo, de fondo, pues creo que quizás es magia, ¿no? O Londres victoriano, ¿no? Ahí llegaremos a Londres porque has viajado, has viajado mucho, pero has viajado a Londres. Bueno, ya que lo has mencionado, vamos a Londres. Dentro de lo que es la Europa profunda y la historia de Europa, del viejo continente, Londres, ¿no? Londres, los británicos, esa mentalidad que tienen que muchas veces desde aquí creemos que son como muy abstractos, pero realmente luego uno está allí y se da cuenta de que también quieren disfrutar de todo a su estilo y manera. Pero tiene quizás uno de los, bueno, si hablamos cinematográficamente hablando, tiene uno de los mejores entornos para el misterio, ¿no? Sí. En el siglo XIX, que es cuando se escribe la novela Drácula, que es cuando se escribió también Peter Pan, el Londres de entonces poco tiene que ver con el Londres que hoy podemos visitar, obviamente, ¿no? Tenemos que imaginar una ciudad de unos seis millones de habitantes en la que había dos zonas bien diferenciadas, ¿no? La zona oeste, que era la zona noble, digamos, la zona donde vivían las familias pudientes, Westminster, Merelebon, toda esta zona, ¿no? Del Gravia. Y luego la zona este, el este de Londres, con Whitechapel, Spitalfields, el lugar de caza de Jack el Destripador, que también tiene cierto protagonismo en esta novela, eran dos mundos completamente diferentes. También la iluminación con lámparas de gas, la contaminación tremenda, porque todo giraba en torno al carbón, las calefacciones, las estufas, las chimeneas, las fábricas, los medios de transporte. Todo eso generaba un miasma que se respiraba y que, además, se incrementaba con la neblina que procedía del río, del Támesis, que a entonces, como ahora, entonces estaba tremendamente contaminado. Y todo eso generaba lo que los lundinenses llamaban sopa de guisante, que era, pues eso, una espesísima niebla en la que el misterio y la seducción para muchos escritores, pues era mucho más fácil de conseguir y también más aterradora de vivir por parte o para los que, digamos, tenían una situación más precaria, ¿no? Que eran muchos. Es quizás, ¿no? La base de Jack. Sí, y en ese contexto es cuando tenemos que imaginar la mente de escritores como Dickens, por ejemplo, que también aparece en la novela y del que yo ya he escrito en otras oportunidades, o como gran stalker, ¿no? Que, siendo irlandés, pues había nacido en Dublín, se había trasladado a Londres para trabajar en un, como gerente de un teatro que hoy todavía podemos ver, el Teatro Liceo, y al mismo tiempo trataba de desarrollar su carrera como escritor. ¿Cómo fue que imaginó un personaje tan siniestro como Drácula, siendo Stoker el último prácticamente de los escritores decimonónicos, o también del siglo XVIII que se habían ocupado del mito del vampiro? El último. Ya se había escrito prácticamente todo. Pero hay una diferencia, total muchas, pero hay una diferencia notable, subrayable, en ese Drácula que inventa Stoker. En otras novelas de vampiros, la acción se desarrollaba en épocas pretéritas anteriores. En la de Stoker, no. En la de Stoker se desarrollan las escenas en el presente del autor. Y ahí habría que preguntarse si lo que él escribió en un prefacio y también en una introducción de la propia novela es cierto o no, porque él decía que los hechos que contaba eran reales y que había conocido a los personajes y que se había limitado a cambiarlos de nombre. A partir de esa idea, algunos estudiosos de la novela Drácula han hecho suposiciones y yo, como novelista, hago un ejercicio literario. ¿Y si realmente todo lo que cuenta Stoker ocurrió, aunque él, para preservar la identidad de los verdaderos protagonistas, les cambió de nombre y varió los escenarios, inventándose, sacándose del bolsillo el cuento chino de Vlad Tepes, que no tiene nada que ver con el vampirismo, por más que sí fue un personaje histórico, creo que en la novela se menciona un par de veces y además de un modo confuso y hasta erróneo. El de Stoker comete algunos errores imperdonables o difíciles de explicar para un tipo que se había pasado siete años, que es lo que hizo Stoker, siete años tomando notas, documentándose para esa novela. De manera que en torno a ese universo es como yo empiezo a construir mi propia novela, que es un poco la novela de la novela, la historia de Drácula, ¿no? En la línea de lo que tú cuentas, claro, yo, amigo, yo es que ya estás la cuarta o la quinta o la sexta, ya no recuerdo porque a través de otras emisoras de radio hemos conseguido hablar muchas veces con Mariano. Y aquí en Mysterio 51 creo que es la cuarta o la quinta, pero si yo tuviera dentro de 25 o 30 años, Dios lo quiera, escribir algo sobre Mariano, claro, que yo le conociera no me da pie a meterme en su cabeza. Y claro, cuando nos metemos en la cabeza de alguien como Brian Stoker, ni más ni menos, las interpretaciones son variopintas. Y hay una historia, por ejemplo, que es la que yo te la he escuchado ya, la del Deméter, que no tiene nada que ver absolutamente con la realidad contada ni prácticamente escrita en otras variaciones. Pero para que nos hagamos una idea, Mariano, realmente las sensaciones de un escritor pasan a transformarse en su mente en otra cosa. Y con los años, el cine, por ejemplo, ha hecho tanto daño con esto, ¿no? Sí, lo que sucede es que las... Para empezar, leemos... Hablaré de en general, la sociedad. Leemos poco. Antes se leía más porque había medios, menos medios, de información. Ahora, la saturación de información no nos hace más informados, pero la gente cree que sí. Y entonces, esto hace que la imaginación, la imagen que tenemos de algunos personajes de la literatura, como por ejemplo Drácula o como por ejemplo Peter Pan, procedan más del cine que de la propia novela escrita por el autor. Yo lo he dicho muchas veces en entrevistas, en algunas conferencias, he preguntado a las personas asistentes cuántos han visto versiones cinematográficas de Drácula o de Peter Pan y todos alzan la mano. Pero cuando preguntas cuántos habéis leído las novelas, ahí las manos bajan. Y entonces la gente tiene una imagen de Drácula, pues Drácula de las películas de Hammer hace mucho tiempo o el de Coppola más próximo a nosotros o las versiones más modernas como esta de Demeter que se ha hecho hace poco. Esa es la imagen que la gente tiene de Drácula pero no han leído la novela. Si la hubieran leído comprenderían que las versiones cinematográficas tienen bastante poco que ver con Drácula, que el personaje en la novela aparece muy poquito su sombra planea pero él apenas tiene frases y luego si comparas el personaje del cine con el de la novela pues queda muy distorsionado y eso mismo sucede con Peter Pan porque lo que yo exploraba en Inmortal eran dos vías para conseguir la inmortalidad. Una aparentemente blanca la de Peter Pan y otra aparentemente oscura la de Drácula y sin embargo cuando tú te acercas a los personajes empiezas a dudarse de si realmente Peter Pan es un personaje amable antes al contrario es un personaje bastante siniestro si se le observa con atención de manera que la gente tiene como te decía una versión en su mente de los personajes que procede básica y exclusivamente casi del cine y eso efectivamente hace un daño considerable a lo que probablemente los propios creadores imaginaron o pensaron de sus criaturas. Es quizás la de Peter Pan por ejemplo me estaba acordando ahora que la he tenido que buscar es que no recordaba el título la de Paul Hogan creo que es la de Johnny Depp que hubo como gente que le gustó muchísimo y gente que le gustó poco pero ahí es una vida muy personal de un escritor en su cabeza esa creación Sí Buscando Nunca Jamás creo que algo así La Gran Aventura Ah esa es otra Mira a James Matthew Barry escocés que fue también como periodista a trabajar a Londres y coincidió en lo que hace referencia cronológica con Stoker en la misma ciudad no podemos entenderle si desconocemos ni su obra desconocemos algunos aspectos de su propia personalidad Barry que no llegó a crecer más allá de un metro y medio pareció negarse él mismo a ser un adulto nunca solía vestir un abrigo bastante talla superior a la que le debía de corresponder pero hay que entenderle a este hombre dentro de un drama familiar un hermano mayor de Barry muere de una manera accidental con un golpe patinando y la madre de Barry se sume en una tristeza de la que jamás logra salir por más que Barry niño inventa historias de piratas que después conoceremos en Peter Pan historias de indios y americanos y muchas más cosas pero Barry ve que su madre no sale de ese pozo de tristeza lamenta la muerte de ese hermano de ese niño perdido y él mismo parece negarse a salir de la niñez permanente en la que habita pero claro ya la propia fuente de inspiración original nace de una tragedia y el personaje que él crea un personaje que secuestra a niños porque la palabra correcta es esa y se los lleva a un lugar imaginario pero también terrible porque se nos dice que periódicamente Peter Pan hace una criba de niños es decir los elimina como elimina también a adultos con su sola respiración y dice que no le provoca ningún cargo moral cargo de conciencia el hecho de matar a la gente con su respiración un tipo que deja su sombra en una pared que la olvida en una pared nos debería hacer imaginar que ese personaje es bastante siniestro y que además es eterno lo mismo que Drácula que llega al mismo lugar es decir a la inmortalidad por una supuesta vía diferente que es la del consumo se supone según el mito vampírico de la sangre de los demás pero claro a mí ya me han preguntado a veces pero tú crees en vampiros y digo por supuesto que sí y por supuesto que no me explico yo creo que los vampiros como tantas otras criaturas y cosas incluidos dioses demonios y ángeles existen porque cuando uno cree crea ese es el concepto es decir si yo creo en Dios o creo en los ángeles o creo en los vampiros los creo es un juego de palabras desde ese mismo instante esas criaturas cobran vida aunque no necesariamente tienen que habitar en el mundo en el que nos movemos viven en lo que podríamos llamar magonia como tantos otras criaturas ¿son irreales? no, no son reales pero lo son porque están en la mente de las personas entonces se ha considerado vampiros a personas que tenían determinados problemas psíquicos hay un síndrome de vampirismo diagnosticado por la ciencia pero creer que alguien puede obtener la inmortalidad consumiendo la sangre de otra persona es del todo idiota por una sencilla razón porque matemáticamente ya no quedaría nadie que no fuera vampiro en el mundo puesto que todos los vampiros una vez que vampirizan convierten en vampiro al vampirizado el cual a su vez requiere de alimento y necesitará a otros seres humanos que a su vez serán vampirizados y serán convertidos en vampiros y de una manera pues muy sencilla podemos hacer el cálculo y la población mundial sería por completo habría sido por completo vampirizada hace ya algún tiempo entonces el mito del vampiro habría que entenderle como tal como mito quiere decir que no existan ya he dicho que sí por eso en muchos lugares del mundo se cree en ellos porque se les ha creado sí la creación yo hablabas de los dioses y estas cuestiones y hay una serie no sé si la conoces American Goods que habla precisamente de eso que hay una guerra entre los dioses Zeus y demás que es uno de los protagonistas contra los dioses modernos de la informática de la creación y es muy es muy interesante como por ejemplo cuando están en una fiesta y no hay un Jesucristo hay como 200 Jesucristos dependiendo el negro amarillo chino el alto el bajo el gordo el gay todo lo creamos nosotros y esa es la magia quizás y también la parte de la estupidez humana que quizás no necesitamos que nos vampiricen ya tenemos bastante con lo nuestro que como hablábamos al principio nos extinguiremos de moto propio hablamos de bipolaridad continuamente entre ambos personajes y entre ellos mismos pero es que me quedé con una cosa que me gustó muchísimo y es como inicia un poco todo me explico un carro dos personajes un rescate y dos niños y dos personajes en ese carro y ahí como de repente comienza todo en ese Londres en esa zona esos callejones y esa pobreza general de la época contrastada con la época que más tienen Sí, la primera escena de inmortal efectivamente se desarrolla en un barrio próximo en Camden Town los policías están persiguiendo a dos niños y a un adulto que huyen por los tejados saltando de tejado en tejado son dos son desoyinadores en aquella época era relativamente frecuente que los desoyinadores niños fueran contratados por el AMPA Me gustó perdona Mariano que es un poco rollo Tom Sawyer esa carrera entre los personajes Sí, realmente es una escena propia de una novela de Dickens a quien yo también de un modo obvio homenajeo porque además es uno de los testigos de esa persecución es un poco libertudis más bien Sí Bueno porque los niños desoyinadores eran contratados por el AMPA como te decía antes porque tenían la posibilidad a través de las estrechas chimeneas en las que trabajaban de entrar en las casas de los adinerados y o bien robar directamente o bien informar a los ladrones de las riquezas que había en aquella casa la escena inicial comienza precisamente por una persecución de esas características pero el lector avisado el lector que haya leído Drácula el lector que haya incluso visto algunas películas de inmediato se va a ver transportado al mundo Tram Stoker cuando esos niños entran en un carruaje y ese carruaje pone rumbo a Hillman una casa que se llama así cualquier lector de Drácula sabe que en esa casa es donde vive Lucy y donde se va a desarrollar buena parte de la historia de Drácula de Stoker por tanto de una manera sorprendente el lector de Inmortal se ve transportado al escenario o uno de los escenarios principales de Drácula cuando todavía no hay Drácula y a partir de ese instante la trama empieza a crecer es que yo me encantó porque quería empezar así un poquito digamos en ese sentido porque cuando detallas el carro y detallas al personaje cómo se fija en lo que hacen en ese niño que le llama más la atención que el otro ya se establecen las prioridades y el camino hacia el misterio en el que esto va a transcurrir Londres día lluvioso esos días feos para salir a dar una vuelta y suena el teléfono Mariano preguntan por ti esto me encantó ese salto entre de repente nos salimos de una imagen de un Londres de esos niños huyendo que se suben a un carro y aparecemos en Santillana del Mar y nos llevas a una bodega porque te han llamado por teléfono realmente es una casa rural que se llama Casa del Tiempo y que está inspirada en una casa que realmente existe y que se llama Salón del Tiempo pero he cambiado únicamente una palabra y todo lo demás es real el escenario no muchas de las cosas que se plantean aunque hay muchas más reales de lo que los lectores puedan sospechar y sí a partir de ese momento empieza una segunda trama la que se desarrolla en el siglo XXI cuando un grupo de personas que han desaparecido durante la guerra civil española reaparecen sorprendentemente jóvenes tanto como lo eran en el instante en que desaparecieron en 1937 37 aproximadamente 36 37 entonces las dos tramas la que se ha iniciado durante la persecución londinense y la que empieza a desarrollarse en Santillana del Mar en el siglo XXI pues van a ir paralelas a lo largo de la novela hasta que lógicamente cada una de ellas va convergiendo porque lo que sucede en el siglo XXI guarda una estrecha relación con lo que se relata en el siglo XIX es un poco por donde voy conduciendo al lector hasta que los universos no solo van coincidiendo sino que se entremezclan y personajes de uno y de otro siglo comienzan a interactuar ¿no? ¿Sientes pasión por los personajes y los escritores? quizás bueno bajo mi perspectiva de lo más potente que hay y luego lo haremos en la segunda parte que ya estamos a punto de llegar a esa segunda parte algo un poquito más entretenido para dejar ya un poquito lo que es la obra inmortal en sí y pasaremos en breve a las otras ¿crees en esa oscuridad y en esa falta de humanidad persiguiendo la humanidad del personaje de Drácula de Bran Stoker o es quizás una mezcla o sea por eso es que está muy bien hecho es que si cogiéramos Peter Pan y cogiéramos a Drácula podríamos hacer un villano genial con pasiones y esa ascendencia humana o esa ausencia es que yo no creo que Drácula o Peter Pan sean ajenos a la humanidad porque la humanidad tiene en sí misma en su interior a muchos Peter Pan y a muchos Dráculas el concepto de la luz y de la oscuridad y del bien y del mal son inseparables la luz no brillaría no la advertiríamos sin el sacrificio humilde de la oscuridad y creo que la separación entre lo bueno y lo malo procede mucho de lo que esta cultura en la que vivimos debe o no sé si debe es la palabra correcta a la cultura judio-cristiana y al cristianismo el bien y el mal los buenos al infierno perdón los malos al infierno los buenos al cielo esta división es absolutamente irreal porque en esta realidad valga la redundancia nos movemos entre los humanos convencionales nos movemos entre la te diría yo mezcla de sentimientos entre las contradicciones que es justamente lo que nos hace humanos por tanto Drácula y Peter Pan son humanos desde el punto de vista de que encarnan aspectos propios de cada uno de nosotros ¿no? si lo analizamos con cierta atención pues seguramente encontraríamos también aspectos bondadosos en los dos personajes sí bueno esto es como irse un poco a los cuentos originales ¿no? que hay poco hay poco agradable hasta la época de Disney ¿no? bueno es que a ver Disney por ejemplo fue la empresa factoría Disney ha sido una de las culpables de que tengamos la visión que tenemos de Peter Pan ¿no? que no guarda relación con lo que probablemente fue el origen de esa criatura literaria claro yo creo que quizás las historias bueno quizás no es que son así nacen y se crean para cubrir un hueco ¿no? en aquella época no había no había la información que hay ahora ¿no? y de hecho como decías al principio vivimos en la época en la que en la época de la desinformación a través del exceso de información y muy poca válida y muy poca real y muy poca estudiada y preparada amigos esto es esto es inmortal no vamos a desgranarlo mucho más porque ya os digo he podido ver como 4 o 5 entrevistas que le han hecho a Mariano y yo creo que ya hemos dicho bastante si queréis conocer esta bipolaridad tanto en el tiempo como en los personajes ¿qué voy a decir? Mariano Fernández vamos a pasar vamos a pasar a una segunda parte por eso decía yo que quería ser un poco original porque Mariano es mucho más especial de lo que parece parece una persona muy seria pero siempre está cuando se le llama si le haces una pregunta Mariano te va a contestar si él tiene tiempo y le escribes al messenger o a cualquier sitio siempre va a tener un momento para contestarte y eso es de muy agradecer ¿no? y en esta segunda etapa me gustaría hacer unas preguntas en las que viajaremos a través del cine de sus obras y de su personalidad a ver si lo conseguimos Mariano ¿qué novela no escribirías nunca? es una pregunta complicada porque ¿de las que ya se han escrito? no porque hay verdaderas aberraciones muy famosas y como hablábamos ¿no? que se han llevado al cine ¿qué tipo de novela? porque es un poco ¿qué tipo de novela jamás escribirías? y podemos quitar de ahí el código da Vinci no bueno yo no escribiría pues a lo mejor una novela romántica porque al uso me refiero pues porque no me encuentro con la habilidad suficiente como para desarrollar una trama increíble y digerible ¿no? bueno conociéndote ya terminarías la manera de que apareciera por allí Dickens o alguno de estos a liarla inmortal también contiene una preciosa historia de amor pero cuando he dicho una novela romántica al uso de las infumables bueno infumables no pero cada género tiene su misterio y hay que saber desarrollarle yo me siento he dicho me siento incapaz pero no lo dejamos ahí espero que tenga eso un demérito ni mucho menos no, no, no si está bien lo que pasa que quizás hay demasiado hay demasiado bueno yo es que cuando me intentan explicar la misma cosa ¿no? como en ese tipo de novelas una y otra vez una y otra vez bueno eso le llamo yo un poco infumable otra pregunta si te dan la posibilidad de viajar en el tiempo ¿dónde irías y por qué? aquí si quieres incluir al personaje porque claro tú irías persiguiendo algún personaje a lo mejor no, no, no yo no iría persiguiendo a ningún personaje a mí hay una de las una de las de los momentos de la historia de la humanidad que más me fascina y que me dan mucho que pensar es el instante en el que comienza a escribirse es decir el momento que comienza a utilizarse la palabra escrita creo que ese es uno de los momentos más mágicos de toda la historia de la humanidad ¿no? porque es un salto cualitativo y cuantitativo el momento en el que el ser humano comienza a expresar mediante unos símbolos conceptos mentales y creo que es de tal trascendencia que me encantaría ser el notario que pudiera estar allí para registrar el instante y sobre todo para ver cómo se produjo y quién lo produjo por vez primera me parece que es el momento o uno de los momentos más hermosos de la historia de la humanidad fíjate lo que significó eso la posibilidad de contar cosas que hasta ese instante tal vez se narraban apelando única y exclusivamente a la memoria pero ese salto eso es fantástico eso es maravilloso y entre otras las cosas significó nada menos que tener libros con el paso del tiempo sino como aquellos que dicen que esos primeros reflejos de las estrellas es el momento es el momento del érase una vez es el momento del sí de Tef Zeti que decían los egipcios es el momento de tal vez del instante en el que pues eso el hombre pasa del paleolítico al neolítico no lo sé ese instante tal vez hacia vaya usted a ver cada vez se va retrasando más esto a lo mejor tenemos que irnos al momento en el que finaliza la última glaciación no lo sé un momento extraordinario y mágico fue para mí ese y yo compraría el billete para viajar por el tiempo hasta ese instante claro por eso decía esas primeras imágenes que ese hombre antiguo veía cuando reflejaba la luna las estrellas o esas propias sombras se dibujaban en piedras en el suelo y por qué yo no puedo hacer esto y luego contar contar las historias a través de de ese tipo de imágenes otra preguntita si te invitaran a una fiesta de disfraces cuál sería el personaje del que irías disfrazado que esto habría que verlo y recordar amigos que tiene personajes muy potentes pero no vale los arquetípicos no valen pues mira me gustaría vestir pues con ropa victoriana con uno de estos personajes decimonónicos que he mencionado antes creo que sería divertido me estaba acordando ahora del baile de los vampiros no sé si lo has visto la antigua creo que es de 1967 que se monta una orgía vampírica es una gran película amigos es una comedia vale tener eso en cuenta yo había incluido dentro de esos personajes que te podrías a ver todos son más o menos yo había puesto aquí a ser loca Indiana Becker Colón y sin embargo se me ocurrió digo y por qué no de Newton uno de los uno de los personajes quizás con una mente más yo no me disfarfaría de alguien en concreto sino más bien como te he dicho un concepto con esa estética así vale ¿te has encontrado alguna vez algún lector que te haya dicho mire usted caballero no me gusta nada lo que escribe? pues la verdad que no pero imagino que entre todos los libros que he escrito habrá algunos que gusten mucho a alguien otros que no gusten nada otros que dejen en fin no sé lo que yo sí quiero es independientemente los gustos son personales la capacidad de seducir o de tocar el alma del lector no es sencilla pero lo que yo sí intento al menos es ser honesto en cuanto a lo que escribo es decir nadie podrá reprochar espero que en cada uno de los libros que he escrito no haya un enorme trabajo especialmente de documentación y yo eso sí que intento ser honesto con el lector es decir yo les estoy ofreciendo a ustedes el trabajo de unos años luego puede usar o no ya he dicho eso es primero puede ser como un fallo mío por no escribir bien o simplemente porque el lector tiene otros gustos pero que al menos no se diga que no lo trabajé y que no lo intentaste bien si tuviera no es intentarlo el intento es otra cosa el trabajo es trabajar es decir luego puedes intentar hacerlo bien o mal pero el trabajo previo el de documentación el de haber leído y viajado en muchas ocasiones eso sí lo he hecho luego el resultado que yo no sepa trasladarlo o que el lector no se sienta identificado esa es otra cosa distinta pero por lo menos que se ha pagado 20 euros por mi libro sepa que al menos yo me dejé el alma en esas páginas y es importante estar viajar tocar padecer sentir y oler cada lugar cada sitio del que luego se va a hablar creo que esas historias cobran mucha más fuerza por eso lugares magníficos tú has hablado de vez en cuando de tu lugar donde vives que es una maravilla del Cantábrico Santillana del Mar si tuvieras que empezar una aventura relacionada con el mar con el mismísimo Indiana Jones un gran personaje del que todos hemos nos acompañado yo ya voy a hacer 50 añicos y bueno pues yo creo que me he criado con ese personaje ¿cómo empezaría? que yo escribiera una aventura de Indiana Jones o que una aventura de Indiana Jones tuviera como escenario Santillana del Mar es lo mismo para mí he escrito varias novelas donde Santillana del Mar jugaba un papel importante en el talismán de Raciel en Agatha escribía con sangre sobre Agatha Christie hay una serie de asesinatos en el parador Gilberto de Santillana del Mar el parador nacional en esta de inmortal acabamos de mencionarlo ¿cómo pondría yo aquí a Indiana Jones? Pues mira en el pórtico de la colegiata de Santillana del Mar que es una de las joyas del románico en Cantabria hay una representación de Santa Juliana porque Santillana viene de ahí Santa Juliana Santa Illana Santillana una representación de Santillana que aparece también en el escudo de Santillana del Mar en la que se ve a la santa llevando con una cadena atado por el cuello al diablo bien y si no fuera solo una metáfora y si realmente se pudiera romper la cadena que el diablo fuera capaz de romper la cadena que lo ata que lo tiene seducido en este lugar en concreto porque aquí hay imaginemos una entrada a un mundo oscuro siniestro a un inframundo y Indiana Jones tiene que venir a poner remedio a ese mes sacisado ¿no? Pues amigos esperemos que dentro de unos años la entrada o busca la entrada a ese inframundo justo en la colegiata de Santillana del Mar que como he dicho es una maravilla bueno pues a partir de ese juego ya podíamos empezar a a ilvanar la historia o sea dentro de unos años tendremos esta conversación le pediremos los royalties a Mariano pues dentro de ese juego de preguntas llegamos al final y tengo aquí unas personas o personajes ¿no? y ahí sí que me gustaría que Mariano nos diga lo que representa lo siente o lo primero que te venga a la cabeza Mariano pues mira el primero Indiana Jones bueno es un personaje de cinematográfico con el que hemos crecido como tú bien decidas me gusta de él que es un canalla agradable porque Indiana Jones no es precisamente el típico buenazo el típico bueno es un tipo que siente la tentación de por perseguir fortuna y gloria como se me dice en claridad meridiana en el templo maldito pues es capaz de vender su alma al diablo aunque después aunque después se contiene y regresa al buen camino pero me gusta esa ambigüedad esa lo que le hace humano lo que he dicho antes ¿no? magia magia la del personaje el hecho de que se enfrente contra a los nazis pues hace que yo le tenga especial cariño también claro Hugo de Payens bueno se supone que es el pro hombre de la orden del temple yo no estoy tan seguro de eso visité el museo dedicado a Hugo de Payens en Payens que es una ciudad una localidad de Champaña y la idea común es que como he dicho antes pues era el primer maestre de la orden etcétera yo creo que era un hombre de paja que estaba al servicio de Hugo pero otro Hugo el conde de Champaña y que este último el Hugo el conde de Champaña era realmente el impulsor de la orden del temple junto con Bernardo de Claraval pero su vasallo Hugo de Payens pues fue quien junto con otros ocho caballeros francos y flamencos llevó a Jerusalén en 1118 y pasó a ser el primer líder de la orden de los pobres conmilitones del templo de Jerusalén los templarios tenéis unas cuantas obras de Mariano hablando del mundo templario María Magdalena pues es un personaje que se menciona en los evangelios y que no tiene más fundamento histórico que el que se le quiera conceder o es más el concepto de María Mariano o sea María como que María la madre la mujer no es que es que yo creo que tenemos miramos el mundo con las orejeras las orejeras que nos ha dispuesto la la religión cristiana a ver los evangelios son unos relatos escritos desde la fe y por tanto partidistas y desde el punto de vista histórico no tienen prácticamente valor me explico el valor histórico te le conceden otras fuentes imparciales que habrían sido si existieran pero son prácticamente nulas las que nos proporcionarían los autores romanos clásicos y las menciones a Cristo son muy pocas y las menciones a María Magdalena ninguna entonces la fe puede hacer que tú creas que realmente lo que se relata en el evangelio es cierto y la historia que es otra cosa distinta pues matizaría tus creencias ahora bien yo respeto las creencias pero también respeto la historia por tanto María Magdalena es un personaje citado en los evangelios a partir del cual se han construido muchas mitologías que si tuvo o no tuvo relación con Jesús que si tuvo o no tuvo un hijo con él etcétera pero como te digo eso forma parte de las creencias de cada uno que son respetables desde el punto de vista histórico María Magdalena no tiene ningún valor sin más estoy de acuerdo Robert Landon pues es un personaje de ficción creado por un escritor con Dan Brown que conocemos inicialmente luego ya en otras aventuras en en el código da Vinci y yo le por Dan Brown por ser capaz de vender millones de libros así que no tengo más que decir supongo que todos los escritores de novela aunque no lo digan querrían no sé si ser Dan Brown pero si vender tanto como él y hasta ahí puedo leer bueno quizás luego depende el actor también porque como dependemos tanto del cine en este caso nos pusieron ahí a Tom Hanks maravilloso como siempre Jonathan Harker Jonathan Harker es uno de los personajes de de Drácula de la novela y que yo trato de explicar en mi novela Jonathan Harker es un abogado que se supone que va a Transilvania con el mandato de adquirir de entrevistarse con el conde de Drácula que pretende adquirir una serie de muebles en Londres y que resulta que queda ahí secuestrado por el por el el conde ¿no? Toda esa peripecia en la novela la describo como un absurdo porque este el conde de Drácula que se supone que vive desde sin mortal desde el siglo XV resulta que no tiene más que tres tiras a su disposición cuando debería de tener un ejército a su disposición de gente vampirizada es un tipo que tiene que hacer el mismo la cama que tiene que hacer el mismo la comida y servírsela a Harker que hace él mismo de cochero en fin que el pobre multidisciplinar pero bueno este es Jonathan Harker del cual me has preguntado y que es el primero prometido y más tarde esposo de Wilhelmina Murray más tarde Wilhelmina Parker la idea era un poco ir navegando por partes de las que tú has escrito estamos en ese 50% y llegamos a un personaje de la historia Phileas Fogg Phileas Fogg es un personaje creado por Julio Verne protagonista de La Vuelta al Mundo en 80 días se ha dicho yo en mi novela La tumba de Verne juego con esta posibilidad de que Julio Verne hubiera pertenecido a una sociedad secreta la sociedad de la niebla y curiosamente Phog es como se dice en inglés niebla y eso nos permite empezar a investigar los nombres de los personajes y muchas de las tramas de Julio Verne de sus novelas porque no daba puntadas sin hilo y es probable que encriptara información en muchas de sus relatos Phileas Fogg es un personaje también bien curioso bien siniestro si quieres que tiene una trascienda interesante pertenece al Refor Club RC que algunos han vinculado con la Rosa Cruz y su fortuna también es grande pero al mismo tiempo tiene un origen desconocido se ha jugado con la posibilidad de que fuera un alquimista se han planteado multitud de cosas en fin un personaje muy querido por por mí y por millones de lectores que han leído probablemente sin entender bien del todo a Julio Verne Felipe II pues Felipe II es el rey prudente para los católicos el demonio del mediodía para los protestantes un rey ambivalente que va a ser y mira te lo puedo decir el protagonista de un libro que va a aparecer inminentemente pues fue el alma mater de la construcción del monasterio del Escorial tradicionalmente se ha imaginado que ese monasterio se hizo se construyó en conmemoración del triunfo en la batalla de San Quintín por parte de los ejércitos españoles sobre los franceses pero hay otras propuestas bien diferentes que dicen que Felipe II pretendía ser el nuevo rey Salomón como había intentado ser el nuevo rey Dariz su padre Carlos V y que el Escorial respondería a ese proyecto de vida de Felipe II que sería el nuevo templo de Salomón increíble nos quedan cuatro Ken Follett un escritor fabuloso autor de libros que ella quisiera para mí Los Pirares de la Tierra que lo hizo tan realmente famoso y bueno pues como he dicho antes yo no dejo sino de admirar a las personas que tienen éxito frente a otros que normalmente suelen tener algo de no estarles ya me gustaría ser Ken Follett en lo que a nivel de venta se refiere El obispo Teodomiro Bueno pues sin él no habría bueno fue uno de lo que hizo posible el inicio de las peregrinaciones a Santiago pero bueno pues más tarde esas peregrinaciones que nacieron con un componente claramente político para fortalecer a una incipiente iglesia cristiana en medio de la oleada musulmana que tenía anegada la península pues fue como he dicho el que llegó a la conclusión sin que hubiera CSI de por medio que los restos que se habían encontrado en un lugar en concreto en ese campo de estrellas eran los restos de Santiago y de sus discípulos y bueno pues a partir de como te he dicho antes cuando se cree se crea es una buena definición se creyó que aquellos restos eran los de Santiago y se creó el mito de la tumba del apóstol bueno como ves hemos navegado un poquito en temas muy relacionados con tus con tus libros porque también ha escrito Mariano sobre Santiago amigos y el último personaje al que yo me lo he apuntado para rendirle un pequeño homenaje yo lo conocí a través de algún milenio 3 de hace del 2000 y poco y poco más y luego a raíz de escucharos en radios y demás José Antonio Las Heras bueno José Antonio Las Heras fue director del Museo Altamira y la persona que inicialmente me ayudó a escribir la pintura de bisontes rojos es una de las novelas que más quiero porque se desarrolla al lado de mi casa estamos aquí estoy ahí enfrente cuando yo tuve la idea de escribir esta novela de hacer de plantear la posibilidad de que los bisontes de Altamira les hubiera pintado una chamán una mujer y no un hombre como tradicionalmente se decía pues fui hasta el Museo de Altamira subí digo subí porque son unos kilómetros un kilómetro y pico de carretera para hablar con José Antonio Las Heras y bueno me recibió con una enorme amabilidad tomó la idea con gran cariño y me ofreció pues dirigir mis lecturas me fue diciendo qué podría yo necesitar para construir cómo era la vida cotidiana hace 16.000 años en Altamira yo he estudiado historia pero no había no era especialista no soy especialista en prehistoria no soy prehistoriador y había estudiado historia contemporánea que es mi especialidad y gracias a José Antonio Las Heras y más tarde a la actual directora de las fotos pues porque entre una y entrevista y otra pasaron nada menos que ocho años pues fui dando forma a esta novela José Antonio Las Heras desgraciadamente tuvo un accidente de tráfico en ese caso de tiempo y falleció pues La pintora de los visiones rojos el libro que ya presentamos aquí Mariano esa era la idea un poquito hablar un poquito de inmortal y luego pues bueno someterte a un pequeño test que me divertí un poquito creándolo anoche espero que te hayas divertido que haya sido entretenido y amigos este es Mariano no tiene libros la verdad pues eso La espada del diablo Los templarios y el secreto de las catedrales Colón El mapa templario Enigma Dickens Los fantasmas de Becker Crónica negra del Grial Agatha Escribía con sangre La tumba de Verne Las violetas del círculo Sherlock La España expulsada Las claves de ángeles y demonios La conexión Bounarroti Camino a la Atlántida A la sombra del Grial Misterio y magia en el medievo Felipe II y el secreto del escorial Los pecados de la Biblia Colón El almirante sin rostro que me encantó por cierto Una biografía torodoxa Las claves del código da Vinci La vida secreta de Jesús de Nazaret Un viaje mágico por el camino de Santiago La caora oculta de Jesús Los templarios y la palabra perdida desde el año 2000 No te aburres, ¿no? Pues la verdad es que no habría que añadir ¿Recuerdas el Farad? Magia Es verdad, cierto En la fama con el que me concedieron por el que me concedieron hace un par de meses el premio de divulgación histórica Juan Antonio Ezebrean y no, no me aburro porque me gusta mucho ¿Cuántos libros tienes empezados? O más o menos proyectados Bueno, en primavera saldrá un ensayo y estoy trabajando en una novela y tengo y tengo otras ideas lo importante es tenerlas luego a ver si las fuerzas nos acompañan y la salud nos respeta pero de momento en primavera aparecerá un ensayo y bueno pues ahí estamos trabajando en una novela que está bastante avanzada Vale, pues hombre yo me imagino que cuando salga pronto, pronto pues te veremos Así que nada amigos andaremos atentos a ver si Indiana Jones viaja a Santillana del Mar y tenemos allí Royalty Bien Mariano Fernández Urresti como siempre muchas gracias por dedicarnos tu ratito desde tu casa desde tu hogar desde tu búnker y espero que sigas creando como lo sigues haciendo hasta el día de hoy Muchísimas gracias muy amable me lo he pasado muy bien gracias Gracias a ti Mariano